hola amigos hoy vamos a sacar tres logros fáciles de este juego que se llama party animals y se encuentra en el servicio de xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis aquí vamos a iniciar y vamos a elegir cualquier nombre elegimos un icono de jugador quitamos el anuncio y lo primero que vamos a hacer es ir a tutorial aquí vamos a iniciar el tutorial vamos a completarlo solo tenemos que seguir las instrucciones para poderlo completar este juego se encuentra completamente en inglés les recuerdo que estos logros los puedes usar para completar tus misiones reward o para subir tu game score si quieres completar tus misiones reward te recomiendo hacer un logro al día y así todos los días también te comento que aquí podrás sacar otro logro más pero es un poco difícil ya que tienes que terminar el tutorial en menos de dos minutos y sacarás un logro secreto por cha yo oops es sorry i forgota lo que diga you can get knocked out bien by your own attacks from time to time to time hardest hit click podrás немножко ministre ahora termpara el avión emp nuocemos répondu ag even ��erschu bab m 头 här seguimos adelante aquí corremos y esquivamos con el botón b para poder cruzar ahora ya sólo falta vencer a este oponente tenemos que sacarlo del ring continuamos y con esto terminamos el tutorial y así nos darán el primer logro este logro sale por completar el tutorial ahora presionamos en kit match le damos en star match vamos a esperar unos segundos a que encuentre una partida en línea elegimos un personaje para jugar aquí vamos a iniciar la partida cada vez que iniciemos la partida será diferente y esta partida te tomará alrededor de 2 a 10 minutos tenemos que ganar una partida en línea para sacar el siguiente logro yo voy a hacer un corte hasta el final después de ganar una partida en línea nos saltará el siguiente logro les comento que aquí en el podio si noqueamos a un oponente nos saltará otro logro vamos a golpearlo con el botón b para noquearlo este logro sale por noquear a un oponente en el podio estos son los tres logros más fáciles y rápidos que le puedes sacar a este juego si te gustó el vídeo puedes dejarme un like, comentario y suscripción y no te olvides de darle play ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.